Nachos caseros aquí en el Tianguis de vistas de la cantera, chéquense nomás, que bien, pero que bien serviditos te los dan, un cerrito hacen con estos nachos y ahora si le van a agregar sus frijolitos también hechos de manera casera, como podemos ver ahí está flotando la cebollita cambray y los chiles jalapeños con los cuales sazonan estos frijoles y le dan un sabor a estos nachos que tienen que venir a probarlos, ya le van a poner su quesito amarillo derretido, ahí está y ahora si la estrella de este platillo, la tinga de pollo, la verdad que estos nachos son unos de mis favoritos, por eso me encanta venir aquí al Tianguis a disfrutarlos porque son una delicia ellos se encuentran aquí desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, así que tienes que venir a probarlos con tus amigos, con tu familia, con el vecino, pero no te los puedes perder ya le van a agregar su quesito rallado, bien reportadito, no hombre, ya se me están antojando y ahora si el chilito jalapeño y sus verduritas curtidas ahí están, tú le pides mucho, poquito, más o menos, aquí te lo sirven todo a tu gusto, aquí sí que te chiquean y te consienten ya le agregaron su zanahoria, su brócoli, su coliflor, su cebollita y ahora si no queda de otra más que saborear y disfrutar de estos riquísimos nachos y le agregaron su sí que está listo, aquí sí que me asegúrate de conocernos Gracias.